Dale, dale John, dale, porque tú eres el alcalde, por el nuevo Quevedo, y Quevedo ya lo sabe, por eso te apoyamos, ya se escucha la esquina que tiene una salida, este pan a John Cercedo con toda su comitiva, y llegándole a su pueblo su vida creativa, por eso hagas Quevedo que la gente necesita, y Quevedo se casó, después de la traición, por eso yo voté por John Cercedo el mejor, por un Quevedo moderno, por un Quevedo seguro, por un Quevedo con trabajo, por un Quevedo transparente, avances son importantes, en el parque de la familia, estamos viniendo cada dos semanas, y bueno, se nota realmente que los trabajos van muy bien, la idea es entregar este parque el 7 de octubre, obviamente la primera fase, definitivamente una obra icónica, para Quevedo y toda la región, la solución, reubicar a 28 comerciantes, le hemos hecho un bonito sitio, juegos infantiles, arias verdes, jardines, canchas, multipropósito, así que realmente es una primera fase, bastante completa, por la extensión del terreno, que es 6.80 hectáreas, que cubre 2 hectáreas, realmente hay un poquito de todo, como por allá poderlo disfrutar. John Salcedo, alcalde de Quevedo.